Ahora para acabar ya con este panel tendríamos a Marco Espillado de IDIADA que nos explicará el C-Mobile y el proyecto. Adelante. Bueno, primero de todo explicar por qué en la agenda aparece el nombre de José Manuel Barrios. Yo soy el coordinador de este proyecto que está a punto de iniciar y por temas de agenda no tenía pensado, no tenía disponibilidad de venir y finalmente he tenido la oportunidad y por eso estoy aquí. Primero de todo agradecer a la Asociación Española de la Carretera y a la Generalitat por poner a disposición estas instalaciones y organizar este evento e invitarnos a presentar este proyecto. Bueno, el proyecto se llama C-Mobile, es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea que todavía no hemos iniciado, está a punto de iniciarse durante el mes de mayo, cuyo objetivo es el despliegue a larga escala de sistemas de transporte inteligente cooperativos. No sé si todos aquí estamos familiarizados con el tema CITS, Cooperative Intelligent Transport Systems. Bueno, el concepto, para simplificarlo, básicamente es los usuarios del transporte, sean vehículos, motocicletas, peatones, envían información de qué dirección llevan, qué velocidad y en dónde se encuentran. Estos sistemas, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una propuesta de regulación para vehículos que salgan, pues tengan que tener unos sistemas de comunicaciones y una tecnología muy concreta. En el caso de Europa, la perspectiva de la Comisión Europea es no hacerlo obligatorio y es más una perspectiva de sistemas de comunicaciones híbridos. Entonces nosotros estamos un poco en la misma idea de esta iniciativa de sistemas híbridos y dentro de este proyecto queremos acelerar el despliegue de sistemas de transporte inteligente a lo largo de toda Europa. ¿Por qué? Porque lo que existe actualmente son soluciones silos, soluciones muy particulares para ciudades concretas, para autopistas concretas, corredores, sean a nivel regional, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, pero que no son interoperables. Son sistemas cerrados donde incluir nuevos servicios no son posibles. Entonces nosotros nos hemos planificado el desafío de proponer una solución. No partimos de cero. Partimos en cuanto a la solución técnica, partimos de un modelo de referencia que hay de alto nivel que los diferentes despliegues que hay en Holanda se han puesto de acuerdo y han llegado a un acuerdo de cuál sería la mejor solución, pero a un alto nivel para que esto pudiera ser interoperable. Converge es un proyecto alemán donde estaba la industria de automoción alemana que propusieron una solución, un framework que no simplemente proponen la solución técnica sino también lo que sería la solución organizacional para poder desplegar este servicio y nosotros nos basamos en esto. De hecho, la Comisión Europea tiene un grupo de expertos que está tratando de buscar soluciones para el despliegue de estos sistemas y toman como referencia este proyecto. Nosotros también. Y luego hay otros dos conceptos que es el proyecto Movinet, que esto básicamente es un store de aplicaciones que ya existen, son existentes, se hicieron en otro proyecto europeo y nosotros lo que pretendemos es conectarlas y que puedan ser usadas dentro de estos despliegues. Y luego por otro lado está el concepto de, digamos, de bundle, de clustering de aplicaciones que hasta ahora lo que se ha demostrado es que desplegar solamente aplicaciones concretas esto no puede ser que no tenga un impacto en el usuario final. Esta iniciativa también viene por parte de la Comisión Europea. Estamos todos de acuerdo de que el clustering de aplicaciones es beneficioso. Lo que pasa es que lo que no sabemos es cuál es el criterio que hay que seguir. Si debemos tener en cuenta los costes de despliegue, si debemos tener en cuenta el impacto en el usuario final, en términos de eficiencia del tráfico, en términos de seguridad vial. Entonces nosotros aquí también esta parte la vamos a estudiar y nos vamos a valer de este concepto. Luego dentro del proyecto hemos tratado de involucrar a todos los stakeholders que tengan algo que decir dentro de este dominio. Por eso tenemos desde autoridades públicas, tenemos los usuarios, porque los usuarios al final van a ser los que van a utilizar este servicio, lo que son la industria y luego evidentemente también lo que es el researching, o sea las universidades, los centros de investigación, que al final el objetivo es que esto sea el habilitador de conducción autónoma, niveles de automatización elevados. Entonces hemos seleccionado varios pilotos a lo largo de Europa y dentro de ellos está Barcelona. Barcelona va a ser una de las ciudades piloto donde se van a operar estos servicios y vamos a tratar de evaluar cuál es el impacto dentro de la ciudad. Como resultados importantes, que ese sería el objetivo final, es ser capaz de hacer despliegues sostenibles de este tipo de sistemas. No se trata de hacer un piloto y demostrar que esto es una solución, sino que garanticemos que esto es sostenible y que tiene un impacto y tiene un beneficio. Esto resume los objetivos, las ambiciones que nos hemos marcado dentro del proyecto. Lo primero de ello es una plataforma abierta, esta solución técnica que queremos proponer, como digo, no es una solución en silos, sino que queremos que fuera posible que otras compañías quieran ofrecer un servicio, o sea un servicio de gestión del tráfico, un servicio de eficiencia del tráfico, que ellos también puedan venir y puedan ofrecer este tipo de servicios. Luego, evidentemente, la solución técnica tiene que ser segura. Esto es importantísimo, la seguridad y la privacidad. Entonces, dentro de este concepto también está incluido. En cuanto a cuál es el impacto de estas soluciones, pues trataremos de evaluar a largo plazo en todas estas diferentes ciudades piloto donde desplagaremos estos sistemas, de cuál es el impacto, no simplemente ofreciendo esto, pero también integrando otros modos de transporte. No se trata simplemente de vehículos, sino todos los modos de transporte que pueda haber, autobuses, tranvías, etc. Sistemas sostenibles, queremos validar esto y queremos que los despliegues sean sostenibles, no que sea simplemente un piloto. Y queremos hacerlo a larga escala y queremos que los sistemas sean interoperables. Queremos que el flotista o una marca, como estaban por aquí Volvo, que venda un coche aquí en España, pero que ese coche pueda ser conducido en Holanda y que pueda hacer uso de estos servicios. Para esto se necesita un framework. Y justamente este punto, que es algo de lo que se carece a nivel europeo y probablemente por esto hay una disgregación en cuanto a las soluciones que existen, nosotros lo que queremos proponer aquí es un framework de colaboración dentro de todos los pilotos, todas las ciudades, corredores, que han hecho despliegue de estos sistemas, tratar de alinear posturas y tratar de aprovechar de la experiencia que cada uno tiene dentro de este dominio. Y ya por último, definir una agenda estratégica con el objetivo de poder ser habilitadores de altos niveles elevados de automatización. Entonces, ¿de qué servicios, de qué aplicaciones estamos hablando? Este fue el ejercicio inicial que hemos hecho al principio del proyecto en cuanto a lo que es el clustering de aplicaciones. Hemos identificado cuatro. Uno es en cuanto a la eficiencia en entornos urbanos. Otros en términos de seguridad, en comunicaciones entre infraestructura y vehículo. En cuanto a eficiencia del tráfico y luego en cuanto a esa seguridad de vehículo a vehículo. Aquellos que ya fueran familiares con el término de CITS, probablemente muchas de estas aplicaciones ya les suenen porque están definidas. Day 1, Day 1.5, Day 1.2. Importante, por ejemplo, en el caso de Barcelona, tenemos dos bundles concretos que vamos a desplegar y que vamos a operar. Y aquí hemos fijado como objetivo evaluar el impacto en usuarios vulnerables de la carretera. Tanto ciclistas, como peatones, como conductores de motocicletas, que como sabemos aquí hay muchas. Esto es un poco el consorcio que tenemos. Como digo, tenemos la industria bien representada. Vendors, fabricantes de coches, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de motos, los usuarios, los usuarios los tenemos representados, las autoridades públicas y lo que es las universidades y los centros de investigación. El proyecto sustituyó bastante interés y aparte de los miembros del propio consorcio que tienen acceso a financiación pública, hay un grupo de otros partners que están interesados y son partners asociados que tendrán acceso a los resultados antes de que sean públicos o resultados privados también podrán tener acceso. Dentro de ello tenemos muchos otros fabricantes, autoridades públicas y también dentro de las cuatro áreas. Importante mencionar que el proyecto dentro de esta parte ambiciosa para la Comisión Europea siempre colaboran con Estados Unidos con el objetivo de sacar un beneficio mutuo y tratar de armonizar las soluciones que se implementan. ¿Por qué? Principalmente, por ejemplo, en materia de transporte, en automoción, las soluciones son globales. El fabricante no fabrica de manera local, las soluciones son globales. Entonces, el proyecto ha sido seleccionado para actividades de twinning que básicamente es para aprovechar sinergias entre iniciativas que haya en Estados Unidos con las iniciativas que tenemos aquí, como es esta. Entonces, esto es una actividad que está liderada por la Comisión Europea y por el Departamento de Transporte y Federal Highways en Estados Unidos. Y ya tenemos definido el acuerdo. La primera fase de esta colaboración se tratará en armonizar lo que serían las arquitecturas en base a los despliegues que tienen allí y los despliegues que tenemos aquí. La parte de las especificaciones, tanto de los servicios que se van a ofrecer y luego la parte de estandarización. Tratar de armonizar a nivel de estándares porque si no, no conseguiremos soluciones globales. Los estándares son necesarios y necesitamos que estos estén armonizados. Y luego la segunda fase sería ya cuando estemos operando estos servicios, los resultados que de aquí se extraigan, también tratar de intercambiarlos con los resultados que tengan dentro de los pilotos que tienen desplegados en Estados Unidos. Esta actividad se iniciará el 16 de mayo que tendremos en Washington el kick-off oficial de esta actividad de twinning. En cuanto a cifras del proyecto, el proyecto empieza en mayo, son 42 meses y acabaremos en octubre de 2020 y el budget total son 15 millones de euros. Y bueno, está bien representado lo que son Europa en general. Por último, la fecha oficial es el 1 de mayo, es una fecha un poco especial porque es el Día del Trabajador, pero no en toda Europa, hay países de Europa que se trabaja. La fecha oficial es el 1 de mayo, el evento privado donde iniciaremos el kick-off será el 9 y 10 de mayo y luego habrá un evento público que estará conectado con el Automobile, específicamente con el Connected Hub, que os invito a todos que participéis, que vengáis a verlo. La idea es que os presentemos un poco el proyecto y habrá una discusión interesante dentro de las diferentes ciudades que forman parte del proyecto, qué iniciativas tienen ya, qué soluciones tienen, qué problemática y cómo vamos a solucionar este tipo de problemática. La idea de esta presentación es animaros a seguir este proyecto tan ambicioso, que estéis conectados a él e invitaros todos a seguirlo. Gracias.